Este es el tráiler de Francesco, el documental entrevista al Papa en el que afronta cuestiones como la migración, el racismo, la pandemia, el cambio climático o la situación de personas homosexuales. Cuando el director le pregunta si un homosexual puede llevar a sus hijos a la iglesia, le responde. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios. Tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Francisco recuerda que en el pasado había afrontado esta cuestión. Se refiere a sus años como arzobispo de Buenos Aires, cuando se opuso a la aprobación de una ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero aprobó que se diera protección legal a los derechos de las parejas homosexuales en cuestiones como herencias o posibilidad de visitar en el hospital. La propuesta de Francisco no es equiparar la convivencia de dos personas homosexuales al matrimonio católico, sino respetar las decisiones privadas y mostrar que todas las personas tienen igual dignidad. Las personas se deben acompañar como les acompaña Jesús. Cuando una persona que ha esta condición arriva davanti a Jesús, Jesús no le dirá seguramente vattene via porque soy homosexual. No. El documental ha sido dirigido por el ruso Eugenia Finiesky, que ha afrontado en varias de sus películas la situación de las personas homosexuales.